Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es muy grato estar en este segundo encuentro interseminarios entre la producción y la investigación en torno al diseño y la edición. Como profesores de la Universidad del Cauca e investigadores del Grupo de Investigación Diseño y Sociedad del Departamento de Diseño, queremos agradecer a la doctora Marina Garone Gravier y a la doctora Adriana Rayi Lucio su invitación para estar hoy en este evento académico, donde presentaremos la ponencia El Diseño de Identidad en Contextos de Diversidad Lingüística y Cultural. Muchísimas gracias por estar presentes y acompañarnos en este espacio académico. Desde la línea de investigación Culturas Ancestrales Comunicación Visual, trabajamos en proyectos inter y transdisciplinares que abordan problemáticas que afectan la producción de materiales visuales para lenguas indígenas, así como iniciativas productivas regionales que fortalecen los mercados internos y los potencializan a nivel nacional en co-creación e interlocución con la gente. Para dar la discusión sobre el diseño de marca en contextos de diversidad lingüística y cultural, abordaremos dos proyectos de investigación desarrollados a través de la División de Articulación con el Entorno, DAE, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, con características diferentes. En primera instancia, el proyecto realizado para la Mesa Territorial de Reincorporación Cauca, organización creada por el Gobierno Nacional y exintegrante de las FARC-EP, con el fin de coordinar la gestión de las instituciones en el territorio, articular las acciones con la cooperación internacional, el sector privado, la academia y otros sectores, y hacer seguimiento permanente al proceso de reincorporación que adelantan los excombatientes. Nuestra vinculación con esta mesa se realizó a través del ajuste estilístico para la marca Café Sabor La Esperanza de la cooperativa Ecomún La Esperanza, conformada por excombatientes y reincorporados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en su mayoría campesinos. En segunda instancia, un proyecto de investigación para realizar la identidad visual de la cooperativa multiactiva agroproductiva Nuevo Amanecer, cuyos integrantes son indígenas NASA. Ajuste estilístico marca Café Sabor La Esperanza Para iniciar la investigación, se generó un diálogo entre representantes del Consejo Territorial de Reincorporación Cauca con el Grupo Diseño y Sociedad y su semillero Imagen-Contexto, para identificar y jerarquizar las necesidades más urgentes en términos de diseño gráfico y comunicación visual para el proceso de reincorporación. Estas conversaciones evidenciaron que era necesario visibilizar esfuerzos y experiencias en la construcción de PAS que se han venido gestando en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR del Departamento del Cauca. Y de manera precisa, se identificó la urgencia de apoyar a las cooperativas cafetaleras en términos de estrategia comunicativa de identidad para fortalecer en esta etapa inicial los procesos organizacionales y de comercialización. Por cuestiones de alcance del proyecto, se optó por iniciar un proceso de diseño con el Común La Esperanza, ubicada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el ETCR Carlos Patiño, cooperativa que durante el 2019 se consolidó como un referente nacional en el proceso de reincorporación al ganar el premio Ernesto Illy al Mejor Café en Pepa, otorgado por la empresa italiana Illy Café en la sede de la ONU en Nueva York. Debido al premio y la proyección de la producción, la cooperativa se interesó en ajustar la identidad visual del café ya procesado y así posicionarse a nivel nacional como un producto resultado de la firma del Acuerdo de Paz. Si bien el signo marcario con que iniciaron fue una propuesta dibujada por ellos y en esa medida atravesada por un gran afecto, fueron conscientes de que debía ser reinterpretado para cumplir con criterios de elegibilidad, compatibilidad semántica y vocatividad. Hizo aplicación en productos gráficos que resaltan a nivel discursivo su vínculo con el entorno natural, la producción sustentable y su compromiso con la paz. Aunque desde un comienzo se proyectó el trabajo en campo con los integrantes de la cooperativa, por orden social no se pudo viajar a la vereda La Elvira, centro de producción donde se encuentran los cultivos de café, lo que cambió la estrategia investigativa, la cual se reorganizó a partir de encuentros puntuales con el Consejo de Administración de la Cooperativa, quienes viajaban a la ciudad de Popayán para reunirnos en la Universidad del Cauca con una agenda puntual. La agenda para los encuentros que se realizaron se dividió en cuatro partes. En el primer encuentro, se organizó el problema a abordar de forma conjunta, trazando los siguientes lineamientos. Conocimiento de la organización, reconocimiento del signo marcario existente y su relación con posibles competidores, identificación de los mensajes que la identidad visual debería proyectar, alcances y proyección de aplicativos a corto plazo. En el segundo encuentro, se realizó un ejercicio visual que recogía a los imaginarios de la organización, palabras clave para reconocer valores y atributos de la cooperativa y elementos significativos del proceso productivo. Esto permitió acercarnos al contexto y la realidad de la cooperativa. A partir de un análisis del componente organizacional establecido desde Chávez en 2005 y, teniendo en cuenta canales, medios, instancias de diálogo y receptores, se establecieron los mensajes sobre el producto y la cooperativa en los diferentes frentes de acción de los procesos agroproductivos de la misma. Esto permitió que, en la fase de producción y distribución, se enfatizaran los compromisos desde el comercio justo en pro del desarrollo de las comunidades locales, al igual que hacer visible en las dinámicas de producción, distribución, comercialización y promoción una narrativa vinculada al proceso de reconciliación. De manera paralela, se realizó una conceptualización en la que se determinaron los valores y atributos que identifican a la cooperativa junto a recursos retóricos para el desarrollo de la gráfica y los medios en los cuales ésta se despliega, dando como resultado los siguientes elementos visuales, el paisaje de la región, el territorio habitado por quienes siembran y cosechan el producto, los cultivos y el aroma característico del café. En lo referente al ajuste estilístico realizado, se retoman las curvas características de la marca utilizada desde el origen de la cooperativa Ecomón La Esperanza. La propuesta marcaria se reinterpreta a partir de formas geométricas con las cuales se busca mejorar la calidad gráfica favoreciendo su fácil recordación. Se trata de evocar el aroma característico de un café de excelente calidad que posibilita como producto espacios de reconciliación y esperanza como fruto del compromiso de paz que se viene gestando en el departamento del Cauca con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FAR-EP. En relación a las variables de marca, se desarrolló una propuesta que articula el identificador gráfico de Café Sabo La Esperanza con su lema Un tinto por la paz, el cual hace referencia al territorio caucano como lugar de procedencia del producto y el año de fundación de la cooperativa. De esta manera, la variable se convierte en un sello de origen como resultado del proceso de ajuste estilístico de la marca. El paisaje encontrado como elemento significativo dentro de la identidad de Café Sabo La Esperanza remite por su lado al territorio como espacio de reconciliación, diversidad en términos culturales, compromiso y esperanza con la región y el país. En esa relación se materializa en la gráfica complementaria trazada para el producto. Como resultado, las aplicaciones básicas proyectadas a corto plazo que corresponden a las piezas gráficas donde se encuentra presente la marca y sus variables fueron las siguientes empaques, papelería, prendas de vestir, promoción y redes sociales. al realizar el ajuste estilístico del identificador gráfico se diseñó un manual de identidad visual como herramienta de suma importancia para las estrategias de comunicación y promoción de la marca. En él se definen de manera sistemática conceptos, principios, formas y colores para comunicar una imagen ordenada. La intención de esta pieza es brindar las pautas generales que ayudan a encontrar respuestas a futuro, siempre en base al correcto uso de las normas y principios de la identidad que en él se establece. Proceso de diseño de identidad cooperativa multiactiva agroproductiva nuevo amanecer. Para hablar de este proceso retomaremos lo expuesto en cuadernos de trabajo de la red académica de diseño dentro de la categoría consultoría e informe técnico final nominado identidad visual de la cooperativa multiactiva agroproductiva nuevo amanecer resguardo indígena de Novirao departamento del Cauca Colombia. Diseñar la estrategia de identidad visual para una cooperativa que nace y se desarrolla dentro de una comunidad indígena ha implicado diversos retos que transforman los procesos hegemónicos de hacer diseño de identidad visual aportando significativamente a los procesos de aprendizaje del diseño gráfico a través de proyectos que involucran la diversidad cultural y lingüística de la región y el país. Si bien durante los últimos años el diseño de identidad visual se puede situar desde la perspectiva del diseño centrado en las personas DSP 2009 en el que se pone el ser humano como protagonista este no necesariamente está articulado a sistemas vivos como la tierra y el cosmos como sucede en procesos de diseño en los que el eje articulador son las relaciones ecosistémicas e integrales que concibe la comunidad en su interacción con el mundo. Hay matices que lo transforman cuando la comunidad es indígena y está articulada a un territorio llamado resguardo donde se tejen dinámicas y procesos culturales que enlazan además del paisaje un pensamiento que teje el territorio como un sistema de conocimientos que se hilan triádicamente articulando las creencias los conocimientos y las prácticas productivas de manera integral lo que en etnocología se conceptualiza como el complejo cosmos corpus praxis Toledo y Barrera Basols 2014 El proceso de diseño para concretar el signo marcario estuvo determinado por una serie de actividades desarrolladas con la comunidad entre las que se privilegió el territorio como eje articulador del proceso de construcción del signo marcario Según la cosmovisión indígena Nasa el territorio es el fundamento de las diferentes relaciones sociales políticas y culturales se concibe a través de dos dimensiones interrelacionadas físico geográfica y simbólico histórico Para los Nasa es fundamental mantener un equilibrio con la naturaleza y la reciprocidad social para habitar un territorio en armonía Tanto el equilibrio natural como la reciprocidad social son dos componentes que se evidencian en la identidad gráfica con el fin de generar un discurso coherente con el perfil y la misión de la cooperativa definida por intereses comunes principios de solidaridad y esfuerzo propio desde una economía solidaria para ofrecer productos naturales y de excelente calidad y así crecer de manera sostenible Para la formalización del imagotipo se desarrolló un proceso de abstracción y modulación de los elementos gráficos que componen el signo marcario evocando el territorio y el amanecer haciendo una alusión directa al renacer de la semilla que se da en los ciclos de siembra y cosecha En cuanto a la tipografía los criterios de diseño desarrollados con la comunidad llevaron a la selección de una fuente humanista que permitiera la legibilidad de los segmentos que componen el nombre y su lectura en escalas pequeñas dado que varios miembros de la cooperativa son ya mayores Por lo anterior se definió la fuente Alegreya Sanz de Juan Pablo del Peral Huerta Tipográfica que es una sans serif humanista de uso libre Se trabajaron propuestas de signo marcario las cuales se socializaron ante la comunidad para de forma co-creativa intervenir la gráfica expuesta El resultado fue un signo que enlaza el paisaje y la luz que circula y alimenta los cultivos representada en el sol Por otro lado se realizó un plan de medios que contempla el diseño de aplicativos a corto mediano y largo plazo En acuerdo con la comunidad para esta instancia del proyecto se formalizaron los que corresponden a corto plazo Estos comprenden el desarrollo de un portafolio de servicio digital papelería y una gorra como parte de la indumentaria base para acompañar a los miembros de la cooperativa en los jornales de trabajo De la misma manera se desarrolló un manual de identidad visual que recoge la conceptualización realizada para el desarrollo marcario los fundamentos de su formalización los usos indebidos del signo el plan de medios y las aplicaciones mencionadas con anterioridad Como una reflexión final este tipo de investigaciones resignifican el diseño a nivel proyectual permeando su hacer al involucrar a las comunidades en relación con los procesos de reconocimiento conceptualización ideación y formalización propios del diseño lo que detona desarrollar modelos de trabajo incluyentes y dinámicas participativas pertinentes que contemplen las cotidianidades y concepciones de mundo propias como parte del acto creativo desde realidades sentidas y vividas por las comunidades involucradas que posibiliten diseñar unos protocolos propios que respondan de manera integral a un diseño dialógico en cocreación con las comunidades y con la gente